buenos días mi gente hermosa de puerto rico buenos días good morning welcome back to my channel guys ya empezamos el vlog de hoy hoy estamos en san juan ya hoy estamos en san juan ya estamos aquí desde las 4 de la mañana y hoy vamos a estar aquí todos los días vamos para el morro vamos a ir para una lancha en Catania en Catania vamos a visitar a la gente en Canovana y que tu sabes so make sure you like comments, subscribe and share for more videos like this y algo que tienes que decir? God bless you all see you guys there y estamos de vuelta donde estamos? en Catania estamos en el terminal de Catania porque vamos para el morro allá abajo pero vamos a cobrar una lanchita porque porque no? decimos venir para acá para experimentar la lanchita esta y hay que esperar por ella y en lo que esperamos pues nosotros blogueamos para esta información ella mide 411 por si acaso y pues esta soltera sin compromisos ok? pero hoy estaremos aquí en el morro aquí para acá para aquí para allá y después más más ahorita vamos a conocer las dos amigas que conocí por instagram y las bebés en persona y haremos un video so so stay tuned for that algo que tienes que decir otra vez? no, we're good ah pues nos vemos en la lancha y 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 estamos de vuelta aquí en el morro tu sabes en san juan puerto rico estamos aquí en el morro unas palabras estamos en el morro san juan puerto rico ya yo dije eso y este es el morro mira eso que lindo estamos aquí tirando unas fotos tú sabes vamos a hacer una preview 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 a ver que hay a ver que hay wait vamos a hacer una preview a ver que hay oh que hermosura wow cristo viene pronto hermanos no pero estamos divirtiéndonos lo mas que podamos acá y bueno tirando unas fotos tu sabes este es el morro para mi gente que van a venir para puerto rico vengan pa' aquí en san juan tan pronto lleguen del aeropuerto se van pa' aquí bien grande puede hacer muchas cosas ok vamos a ver tirarte por ahí así eh eh ro you can like roll down the phone ahí como un niño chiquito por ahí tirarte para allá abajo pero vamos a ver que más hacemos por ahí dale 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 que es la que mi gente hoy ah hoy estamos aquí disfrutando el día que ha hecho el señor aquí hoy es jueves julio once felicidad a mi primo Dani te amo papá tu eres mi primo favorito literal sorry maldita i'm sorry but he is pero mira que el día tan hermoso cámara para acá cámara atención para acá gracias mira este que se cree no pero les quiero enseñar un un juego favorito mío de mi infancia de mi infancia uno también de mi infancia hasta que no pueda manda hacer todo muy malo ahora hasta que la vez 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 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8. Hahahaha singles hehehe no i like this more you sure do alright guys im back Todavía estoy vivo Gracias a Dios No, what happened was That I didn't put my hands On the floor I didn't put my hands on the floor When I landed So that way like My body just Decided to go to the floor I guess Pero estamos bien, gracias a Dios Dios bueno, Dios bueno Dios es fiel y misericordioso Para con nosotros Y pues nada Nos vemos ahorita Yo, real rap San Juan is mad hot It is Why is it mad hot Over up north And down the south east It's really good Sometimes I gotta be specific with y'all It's hot but it's good I'm just thirsty That's it That's about it But besides that We're chilling honestly Any opinions Of your day so far It's hot And that's it I'm hungry Again You hungry? I'm hungry too It's okay Oh can I Can I get some water From the From the Manguera Manguera Yeah I need some water From there bro Wait I don't know if we can go From here Where is it? Yes From here Come on From there We're going to the park Where is it? From the Palomas Park of the Palomas We're going to go If I take one I'll take one I'll take one To my house We're here in the How is it? The park The park The park The park The sanduil The sanduil The park The park You know It's too It's too It's too It's too But we've taken the photos So we're done Well I've taken the photos Yeah You're going to take the photos? Yeah You know Before I went to Puerto Rico antes de ir para esta dos oídos pues tengo que venir para acá obviamente ignoren la canción que esa canción mundana del mundo de repente al diablo todos ustedes se van para la insinua, siguen escuchando sus canciones a ver que aplausica es, vamos a ver cuando vamos después bueno y ahora estamos en parque de las palomas, mira como vuelan, mira como vuelan, mira como vuelan las palomas que huele la paloma, la paloma del cielo se fueron todas para allá, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, aleluya les voy a enseñar las palomas en slow motion bueno updates del día, que hora es? son las 9 y 48 estamos despiertos desde las que? 3 de la mañana, pero estamos aquí cerca del crucero y el terminar para ir para Cataño, de vuelta para Cataño cuando está el carro con aire fresco, esperándonos ya mismo y hoy en día vamos a pegar, tenemos hambre, tenemos calor, tenemos sed yo tengo más sed que hambre, ya me de peine, yo lo que necesito es agua y ya, estamos bien ya me voy para Estados Unidos en una semana y un día, como te sientes? estúpida no, no, no voy a extrañarlo no voy a extrañarlo soy estúpida, eres no voy a extrañarlo no ella no no, 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 she, sí no ve, no no ve, no ve, no ve她z la cara, no ve, no ve, no ve, no ve, no ve, pero aprovechame los últimos 8 días, porque es mi hija, me voy y es para algo sí, hasta diciembre sabes lo que? la puedo cancelar, ¿ok? ok espero que no te va a perder no me va a perder nada porque yo voy para otro lado Girl, you don't know me You don't know what I'm capable of I can go to the gym Hazlo aquí Puedo hacerlo aquí, verdad? Go here I'll do it, but off camera See you guys We are back in In the lunchita Mamisita Lanchita mamisita Yeah I don't care Sorry Pero ya tu sabes Estamos chile Hay que Hay que Dejéselo ahí Bueno Estamos de camino acá No van a Casi dice Carolina Pero vamos a buscar a mi amiga Genesis Y a su hermana Son unas chicas que conocí por Instagram Si no me siguen en Instagram se cambian ahora Y fue normal Está guiando así que se supone que no estoy hablando Pero Por eso él está grabando Tengo el GPS Ya hasta aquí Y pues nos vemos cuando llegamos a casa a día Bye Bienvenidos de nuevo a mi canal ¿Qué está pasando? Estoy en la casa de Hennessey Hennessey, ven aquí Juntos Juntos A ver cómo todo sale Ajá ¿Eso es? Sí Oh my lord Oh Puedes seguirme en mi cuenta de Instagram Este Hennessey Se lo olvido Underscore Johan Underscore Va a estar ahí Va a estar ahí Va a estar ahí A Abby Sí Me parece bien Entonces Vamos a grabar un cover para Creo que es para Instagram O para YouTube también Como sea Como salga Pero Stay tuned Nos vemos más ahorita Estamos aquí en Los Outlets De Canabonas Dile hola a la gente de YouTube Estamos aquí en Canabonas todavía Estamos bajo una expectativa de Gloria Y para dónde vamos a ir Pero vamos a ver qué nos compramos Ok, vemos aquí Nos vemos ahorita Mira qué chiquita es Ok ¿Qué tipo de mod Tiene Arcades? ¿Qué tipo de mod tiene Arcades? Canobanas 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 Has Arcades Has go-carts Has all that fun stuff Like what? USA We gotta step up your game Canobanas ¿Qué? Ok No, 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 no No, 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 no Yo, yo, yo Quiero hacer el todo Ah, yo Yo No, no, no No, no, no ¿Qué tipo de mod tienevas? No, no de Porque me estaba Estaba aquí Estaba aquí ¿Qué? ¿Qué tipo de mod tiene que suceder? Bueno, nos vemos ahorita A ver qué hacemos Estamos aquí, todavía Las chicas se están corriendo Autociculeta Ahí tiene Yo aguantando las cosas Por clavo Ya no soy Esclavo Bueno, ya vieron Que el último clip estábamos En el destornado Ahora estamos en Arroyo Y aquí con el clip Ya llegamos a Arroyo Estuvimos de pie Estuvimos en la calle Desde las 3 de la mañana Y literal ya son las 7 y 20 de la noche Eso son 16 horas Pero gracias a Dios La pasamos súper ¿Qué tú crees? Estamos en Victoria Eso es importante Disfrutamos bastante Mira Eso es bueno disfrutar En amistades Y just have fun Hasta más no poder Como nosotros ahora mismo Lo volvería a hacer Estoy muerta Pero lo volvería a hacer Seguro que sí Es fuerte Es fuerte Tiramos muchas fotos Caminamos bastante Nos reímos Adoramos al Señor Amén Pero solamente quise Hacer este video Porque este es básicamente El outro del video Porque en verdad Que después de aquí Que estoy en los chinos Ahora mismo Estamos cogiendo chinos Después de aquí Yo me como este chino Me baño Créeme Que me noqueo Me voy para El quinto sueño Esta se va a noquear Sin bañarse Pero Y tú no Yo no creo que me bañe Pero está bien Tranquila Pero Gracias Si llegaste hasta este punto El video Gracias Te amo mucho Hombre, mujer Te amo y el amo al Señor Amén Tú también Y Pedro Te amo Y te amo Y yo no lo sé Pero J.Lopez No comment Pues Gracias por Por ver este video Los amo Los quiero mucho Y Estén pendientes Para más videos Como así Ya tú verás Dios los bendiga Dime los guardes Tengan parte Dios los bendiga